El User Generated Content es una cosa interesante en todos los campos. Porque en realidad lo que está haciendo es poniendo en un primer momento en cuestión la diferencia entre el lego y el experto. De alguna manera tiene que ver con la desintermediación que hace posible la tecnología. Si yo tengo un iPhone 4 que tiene la posibilidad de hacer videoconferencias por IP y donde yo tengo dos cámaras y puedo hacer el montaje en tiempo real y eso lo subo a un satélite con una calidad altísima porque encima tiene una calidad de HD como si fuera una flip. De alguna manera el instrumento a voz te da, si la persona es idónea, las posibilidades que antes no tenías, está restringida a lo que es la barrera económica que hace que solamente puedan hacer ciertas cosas la gente que tiene cierta cantidad de plata. Entonces en ese sentido el periodismo ciudadano metería una cuña entre lo que es el experto y el lego y generaría como una tercera clase. Porque el periodismo ciudadano sería un experto, como se dice ahora, de pro-am, de profesional amateur. Ahora, y está bien eso. Y de hecho multiplica las voces y de hecho genera nuevos nichos y de hecho es muy rico en el sentido de la diversidad. Aún así, yo creo que acá hay una confusión que queda clara en el mundo de los átomos, no de los bits. En el mundo de los átomos vos no te dejarías operar por la multitud. Está todo muy bien que la multitud es más inteligente que la persona, ¿no? Sí, pero a mí me pega una persona, no me pega la multitud. Entonces la sabiduría de la multitud no funciona. Y tampoco le voy a dar a la multitud no me voy a construir mi casa, ¿no? Porque uno que no sabe nada de cálculo de estructura se me hunde la casa contra adentro. Entonces empiezan a perfilarse ciertas distinciones que son importantes. Parecería ser que la expertise sigue siendo muy, muy deseada y necesaria en el campo de los átomos. Mientras que en el campo virtual o en el campo de las humanidades vos podrías darte el lujo de tener periodismo ciudadano. Pero periodismo ciudadano no sustituiría al profesional sino que lo complementaría. Habría distintas dosis. En algunas áreas como el fútbol de repente el ciudadano puede ser 70-30. En otras áreas como la finanza seguramente va a ser 30-70. Mas de esta parte pasada se me deja de tener una zona exilera como la comunidad. Pero es esta parte no se veía de la zona exilera. La zona exilera de la Anythingecüe de la Universidad de Incheca. Ya 그게 el agua de la zona exilera que el mercado fuera de la zona exilera que el área exilera da zona exilera. Y momentá, ya que las familias que el área exilera me han que el agua este lado borcas, Y luego, tú ya sabes que el agua se veía que el agua. Gracias.